Inicia su campaña por la diputación del distrito once la candidata de la coalición va por Quintana Roo Estefania Alejandro en el parque de las gradas de la colonia San Miguel Uno donde estuvo acompañada de la candidata por la gubernatura Laura Fernández en el evento hubo un grupo reducido de panistas que con sus banderas y música animaron el ambiente Lo más importante después de la seguridad es la salud pública vamos por ese seguro popular para que todos los quintanarroenses tengan medicamentos y consultas gratuitas Estefania, ¿cómo se siente en el inicio de campaña? Muy bien, emocionada, estoy muy agradecida también con la candidata Laura que como yo le dije en su momento muchas gracias porque eso muestra compromiso que tiene con la isla, que ella esté presente en este en este arranque de campaña que me corresponde hoy el día de hoy Tiene la representación de los jóvenes es una de tres candidatas jóvenes en esta alianza va por Quintana Roo estamos seguros que Estefania va a ser un extraordinario papel es una mujer talentosa una mujer preparada vamos a trabajar vamos a caminar con ella y estoy segura que va a lograr ese triunfo que tanto esperamos Muy bien, muy bien pues siempre que venimos nos reciben muy bien muy contenta a veces en caminatas a veces en eventos hemos tocado diversos sectores de la sociedad y hoy hacemos un compromiso muy puntual y muy formal con todas las islas vamos a crear el fondo isleño para que tengamos un fondo para infraestructura y servicios Para Canal 10 Jorge Q Imágenes Iván Maldonado